La cumbia, con arpa, suena la guacharaca, la guitarra, los zambanes, sabar, bits de drumperia, sabroso. Voy a dedicar ese tema para el perea, el pollo amarilla, el cheroqui, toda la vida la conca. Suena la arpa, suena la guacharaca, la guitarra, ahora los amores, sabor, bits de drumperia, la cumbia, sabroso. Pincegados, banditos chamacassi, sacan de algo tras cala, pirata, garateca, chanegui, perro, tecti, migui, marco, dices. Perros de Pozla, cayuco, chango, chachi, paco, su por el piña, el rábano, el peruzi, todos los tapis de la Hidalgo, San Pablo del Monte. Saúl, banditos cerotes, Anaí, Primoz Vázquez, Sende, chocos escandalosos de los chocos de la escala, Alex, el caballo, Pocky, sonido renegado, allá. Sabor, suena la arpa, sabroso. Familia conguera, Saúl, Isas, Suri, Saulito, Jorguito, banditos cerotes, Mix, Pedro Pereira, la conca. Suena la arpa, suena la arpa, suena la arpa, ya llegó la bola, borros, pase, el scrapi, la flexima niña, allá. Muñeco, revés, desluz, de Petitra, Trascala, Samuel, guiada, hasta Indianápolis. La conca. Bien. Niños del mar, Cala, Chif, del Pocoño, Don Moduy, Terzo, la pequeña, Eliane, ese chila, Matos Winner. El romperio. Vea. Sobrosos. Por otro color. Oxfie. Toda la fleximanía. Ensegados. Uvas. Artillería pesada. Uvas Seguros América. Ahí se ha me haigado mi primo, mi guiñado, verga. Familia contra. Angelitos Cruz. Caltenco. Bien. Para la mujer más hermosa, Angie. Aza Santander. Voy a dedicar a esa cumbia sabrosa. Para la señora Adriana. La fleximanía. Sabor. Amarillo Flores. Memo. Familia Morales. República Sonida de la TV. Pedro Pérez La Conga. Sonido en la Puertalesa, San Luis de la Cholco. ¿Cuántos años? La hermosa chica sensación. Producción es mundo. Pisa de las estrellas. Allá. Familia, nombre. Llegó mi marido, sonido morgón. Para el chino mix. El pelón. El anofre. La Conga de Corazón. Mi. La Conga. Pequeño Christopher. Inseparable Zoréber. Sacate el gol. Cumbalitas. Pequeño Zoréber. Eternamente. La Conga. Alfredo y su amor de Anitta. Ponte algo de Andrés Randeros. Para mis amores y anificarte. Allá. Como en ese narva. Taca, taca, taca. Dice. Todos los llardos de las cinco. Pollo, Garre, Garre. A San Juan de Georgia. El Pegas. Eric. El Tortitas. El Patatas. El Picurra. Gaby de B. La Conga. Del amor a Lord Carola. Gaby dosimos en silencio. Santa María Coronango. Hijos de la calle. Cherokee Chupolmiki. Dice. Las internacionales son las que verlas. Los imputuales. El ojo y cero. Lodo Dora Eder. De Cherova Carmen. Dice. Allá. Para la pequeña Raimi. Gato. Hasta California. El Gremias. Garín del Rubli. Niños de Lea. Allá. Ahí está mi compadre. Javier Mendieta. Muchos nos quieren, muchos nos odian. Chocos de Belosos. Haciendo historia. El Caballo. Chipilo. Alex. Dui Monki. Loco. Callado. La pequeña Belito. Sonido Renegado. Allá. Amarilla. Chamachos de Saúdenaz. Metropea. Suelo Narva. Rosita. Chica CPDI. Barrio de Santiago Cholulita. Ahí está la furia capital. PINCHO 66. Mix. Petropea. Allá. Ahí está Chuchito Vera. Venga pa' acá Chuchito Vera. Sabroso. El hombre de las mil voces. Deja lo que pase. Che gorro. Dice. PINCHO 6. PINCHO 6. Mira, no te pasa, mira, mira. Mira, no te pasa el arpa. Pedro penea. Sonido de la conga. Venga, con favor. Hay un saludo especial. Un saludo. Para... Porque nosotros decimos solo dos y tres. Nosotros decimos tres, dos, uno. Los peños. Peños, el sapocalipsis, una y otra. Otra vez. Ya llegaron. Esta noche. Los que están en la conga de corazón. Gracias, don Peter. Esta noche. Venga el sabor. A ver. Se puede secar. Con orgullo, un placer. Venga, don Peter. Venga, don Peter. Gracias. La conga. Chuchito Vera. Sabroso. Allá. Perros de Bozla. Barrio Cayuco Paco. Pequeño Guantorito. Palucía. Oscar. Enrique. Puro San Felipe. Chuchito. Yique. Allá. Todos los niños, hermano. Galapiter. Pocoyo. Cosmo. Apenas. Ya llegó el caballo. Sabroso. 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 Europeo. La conga. Sabor. El uva. Sonido samurai. Choco sabrosa. Reyes el amor. El pollo. Y su chipote. Salmadías cocoñotla. Es el cheroqui. Sabor. El gato. Y su pequeña. Aini. Niño Cerea. Allá. Sabor. Sabroso. Suena el arma. Sabroso. Rubén y Mary. Niño Romero. La Rube Manía. Aldo. Bernardo. Y la pequeña Pinché. Familia Tapoya Martínez. Señor de los dueños. San Juan de Aragón. Niño Maravilla. Javier. La conga. Suena el arma. Y dice. Sabroso. Suena el arma. Malditas Casanova. La quinta avenida. Zacatelco. Bonnie. Gato. Terubis. Toro. Rábano. Quepacho. Paisano. Dani. Emir. Fernández. Malenas al cielo. Mix. Esotera. La conga. Se va. Se va la cumbia. Cumbia con arma. Zapa. Y toda la raza de Gilson Texas. Vamos a vamos a para el zapato. La raza de Gilson Texas. Sal, la raza de Gilson Texas. Tres.